Esmeralda Mitre en la mesa de Myrtha Legrand Hace algunas semanas Esmeralda Mitre fue invitada a participar de una mesaza de sábado por la noche en el programa de Myrtha Legrand y protagonizaron un fuerte cruce en el que la participante del bailando se sintió censurada y ofendida por la conductora. Los días posteriores al enfrentamiento ambas hicieron declaraciones al respecto y se sacaron chispas. Mirtha dijo que, es una chica muy extraña, no está bien, y Esmeralda no se quedó atrás y la trató de, ordinaria, resentida y envidiosa. Finalmente, se concretó el pedido de disculpas de Mirtha Legrand a Esmeralda Mitre aunque con un poco de atraso y no de forma directa. Ocurrió a través de su madre, Blanca Isabel Álvarez de Toledo que tiene una amiga en común con, la chiqui, y le transmitió su pesar por el episodio que se vio en pantalla. El martes la madre de Esmeralda visitó los estudios del bailando para apoyar a su hija en la noche de sentencia, duelo y eliminación en la ronda de ritmo de precisión, y habló del tema en un móvil con Los Ángeles de la mañana y, sorpresivamente, defendió a la conductora. Yo estoy del lado de chiquita. A Esmeralda la adoro, pero me parece que Mirtha es una gran actriz, una gran mujer y hay que respetarla. Aunque parece que fue pura cortesía para no criticar públicamente a Legrand. Mamá está totalmente de mi lado pero dijo eso por elegancia y porque no quiere quedar como una señora chusma, aseguró Esmeralda Mitre en exclusiva a Clarín. Las disculpas de Legrand a Mitre no fueron directas ni públicas, aunque quizás la conductora sorprenda hoy a las 22 en la noche de Mirtha, con un nuevo episodio de este cruce entre blondas. ¡Gracias!